El César ¡Suscríbete! ...el árbol... ...que deberá San Miguel... ...ah, qué bonito... ...que bonito, para qué... ...el consejo del árbol, creo... ...de vuelta... ...algo de Curis... ...ven para cárcel mire... ¡Vámonos! 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 Se la quita pero te merece, ¿verdad? ¡Ahí está, señor! ¡Felga los aplausos para ellos! ¡Felga los aplausos! ¡Qué delito espectáculo, señoras y señores! ¡Buen día de hoy! ¡A ver, señores! Con los indicadores, ahí están! ¡Ahora sí, señoras y señores! ¡Selina que la competencia nos bajó, ¿verdad? ¡Al destino! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Eso, señores! ¡Quiñabara! ¡Quiñabara! ¡Ahora sí, bueno arriba! ¡Que la verdad! ¡Que la verdad! ¡Se quita! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Todavía está levantando, ¿verdad? ¡Vale, vale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! espectáculo el día de hoy Arca Fuerza Arca Camote Arca Papa Ahí lo está señoras y señores Qué bonito espectáculo Ayacucho y Guancabalinas se encuentran en el mercado para poder celebrar este acabó, acabó empatados empatados ya se convirtió se convirtió Señoras y señores que lo he visto ahí está los morlitos hoy ahí está lo que lo he visto señores son las tendres que se lleva año a año camino que tiene que ver acá un año por su acaso si es que se un año y nada más going ¡Gol! ¡Gol! ¡Sueve un aplauso! ¡Sueve! ¡Fuerte de Fuciche! ¡Fajero! ¡Fajero! ¡Llamen en Carpaccio! ¡Carpaccio en otro lado! ¡Fajero! ¡Fajero! ¡Adiós! ¡Dándole a señal! de consejos la perdedora, perdedora a ver, señores ahora sí señores y señores se está llevando a cabo el fajero detectivo en este cuarto de carnavales en el Chile de la América la alcalá guante de lica el señor el señor a ver, ¿quién es? ¿quién es? los amigos de Guilalara a ver, a ver, a ver señores y señores se está llevando a cabo el fajero detectivo se está llevando a cabo el vino de la semana bravo Quilabara Quilabara siempre representando a Valtaragua en la única venga, venga Quilabara escuchando dice que se esplende nada más que se esplende desde hoy el señor de la mesa lo que se está llevando a cabo es que se está llevando a cabo el sol